Me gustaría empezar la exposición, que en principio no se trata de hacer una conferencia, sino de crear un contexto para luego poder proceder a un diálogo. Me gustaría empezarla con una cita de un conocido escritor, investigador, no voy a decir todavía quién es, para que os planteéis un poco de quién puede ser esta cita. Dice, nuestra vida debe regularse no sólo por nuestros propios deseos y sentimientos, sino también por nuestra preocupación por los deseos y sentimientos de los demás, expresados como convenciones y normas sociales de comportamiento ético. Bueno, de alguna manera esta cita resume, yo creo, que los dos libros. Es decir, cómo regulamos, cómo gobernamos nuestros propios deseos y sentimientos y cómo los combinamos con los de los demás. Ese es el tema de la ética. Este es el tema de la moral y este es el tema del desarrollo moral. Bien, pues esta cita pertenece a Antonio Damasio. Antonio Damasio, algunos de vosotros los que conoceréis, es un neurobiólogo, es un investigador de la ciencia neurofisiológica pura y dura y precisamente me gustó mucho ver, encontrar un escrito donde un neurobiólogo se proponga los temas éticos desde el punto de vista de la neurobiología. Y además, curiosamente, en un libro que se titula En busca de Spinoza. Spinoza, que es uno de los autores que Victoria trata en su libro y al que constituye uno de los fundamentales, de las piezas fundamentales de la ética filosófica. Entonces, claro, la cuestión de integrar desde el punto de vista psicológico el desarrollo de una conciencia moral, como muy bien antes Raymond ha aludido, este es un tema que se plantea no solamente desde el punto de vista filosófico, que es la ética, sino desde el punto de vista psicológico, como se forma la conciencia moral. Porque la conciencia moral es innata. Precisamente, si fuera innata, el título de mi libro, El error de Prometeo, no tendría sentido. Porque parte del supuesto de que los dioses, en el mito de Prometeo, no le dieron a los hombres, no les dieron a conciencia moral. Si se lo hubieran dado innatamente, no se hubiera planteado esto. Ni la filosofía se habría planteado cómo se llega a la concepción de la ética. Hay algunas investigaciones recientes en neurobiología, en neurofisiología, que apuntan a bases neurofisiológicas de la ética. Por ejemplo, las famosas neuronas espejo, que serían las bases de la empatía, de la compasión, del sentimiento por el otro. Pero a la vez vemos, y esto todavía no se ha identificado la neurona, pero a la vez vemos que justamente nuestro comportamiento muchas veces está dictado por criterios egocéntricos, por criterios egoístas, por criterios nada altruistas. O sea que, ¿cómo se resuelve esta dificultad de integrar unas tendencias con las otras? Un segundo punto que tiene que ver con este es de qué manera estas tendencias se forman evolutivamente o son innatas y de qué manera luego se articulan en función de nuestra autonomía psicológica y, por tanto, de nuestro bienestar psicológico. ¿Qué relación tiene el gobierno de las emociones o la regulación moral en el bienestar psicológico? En definitiva, el subtítulo del libro es Psicopatología del desarrollo moral. Psicología con el pato está puesto entre paréntesis, porque se puede leer Psicología del desarrollo moral o Psicopatología del desarrollo moral o Psicopatología del desarrollo moral. Aquí hay, en el título de mi libro, hay un pequeño homenaje a dos autores. Uno es Antonio Damasio, justamente, que tiene su libro del error de Descartes y otro es Castilla del Pino, que tiene su libro de Psicopatología con el pato entre paréntesis. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que, por una parte, hay una consideración de las, precisamente, de ese texto de Antonio Damasio, ¿no?, de las bases neurofisiológicas de la conciencia moral y, por otra parte, una consideración de la psicopatología como un proceso evolutivo a la vez que con un proceso estructural. Es decir, la psicología del desarrollo moral sigue un proceso de desarrollo. Y la patología es un elemento que se puede introducir ahí en la medida en que ese desarrollo no es armónico, no es integrado, o en la medida en que hay un conflicto entre las diversas estructuras que estructuran la conciencia moral. Para dejar bien sentado que tenemos en cuenta los planteamientos de la neurofisiología, me ha parecido también importante llevar a cuento esta otra cita, que es de Gatsaniga, que dice las neurociencias, nos aportarán nuevos modos de entender la conducta. Pero aunque la causa de un acto sea explicable en términos de funciones cerebrales, esto no significa que la persona que lleva a cabo la acción sea exculpable. Los cerebros son mecanismos automáticos, regulados, determinados, mientras que los individuos son agentes con responsabilidad personal, libres para tomar sus propias decisiones. Claro, este es un punto crucial, o sea, el ser humano es libre, es responsable o no lo es, o es todo puro determinismo y puro automatismo. Sabéis que justamente la psicología, estamos en el colegio de psicólogos, entonces me permito coger el punto fuerte de que estoy en mi territorio, espero que lo abrimos, precisamente a los filósofos, sabemos que la psicología ha tenido mucho problema con el tema de la libertad, la responsabilidad, la moral, porque eso le parecen temas que no se pueden demostrar científicamente. Pues bien, recordad, por ejemplo, que Skinner tiene un libro que se titula Contra la libertad, la responsabilidad y la dignidad humanas, editado en Barcelona por Fontanella, en la edición castellana, no me acuerdo el año. Pero, bueno, eso es una proclama justamente desde el conductismo como negación de la libertad, como negación de la responsabilidad, por lo tanto, como negación de la moral. Claro, cuando uno lee estas cosas piensa, a ver, entonces, aún, ¿la pena de muerte está justificada o no? Puedes mirarlo desde dos maneras. Si piensas que la persona no es responsable, entonces, no se la puede culpar. Si piensas que es un cerebro que está irreversiblemente dañado, mejor eliminarlo, porque así no continuará haciendo barbaridades. O sea que estas ideas deterministas que niegan la responsabilidad, que niegan la moral del acto humano, porque niegan la libertad, estas ideas deterministas, en definitiva, son un alegato contra, como decía muy bien Skinner, ¿no? Él lo hacía activamente, quería ir contra, contra la dignidad humana y contra la libertad y la responsabilidad humanas. Luego, también el mismo Gatsaniga, que es uno de los autores que más ha hablado del cerebro ético, dice, los nuevos resultados indican que cuando alguien está dispuesto a actuar se unan a determinada creencia moral, es porque la parte emocional de su cerebro, sus emociones, se ha activado al pensar en la cuestión moral. Es decir, evidentemente, el acto moral no es un acto vacío emocionalmente, es un acto que solamente tiene sentido entendido desde la emoción psicológica, lo que los antiguos filósofos llamaban las pasiones. Bueno, entonces, partiendo del supuesto que la conciencia moral no es innata en el ser humano, puede haber en el ser humano, igualmente que hay para la música, hay áreas del cerebro particularmente activas como respuesta al estímulo musical, o igualmente que para el lenguaje hay zonas particularmente específicas que pueden generar la gramática universal. Partiendo de que, evidentemente, somos cuerpo y somos organismo y somos estructura neurofisiológica y que todo tiene la base en nuestro cerebro, bueno, de ahí emerge una superestructura que llamamos psique y que la psique es la que, de alguna manera, da origen a eso, al colegio de psicólogos. Si hablamos de psicología es porque creemos que existe una estructura sintética que es capaz de dar unidad, sentido y dirección a todos nuestros actos, a nuestros pensamientos y a nuestras posiciones en el mundo. Entonces, suponiendo, pues, que la naturaleza, en la naturaleza no estaba prevista la conciencia humana, pues hubo que encomendarse a las convenciones sociales. Al nomos. De aquí vendrá la concepción del libro en diversos momentos evolutivos en que el niño va desde la prenomía, la anomía, la heteronomía, la socionomía, la autonomía. Todo en base al concepto de nomos, de nomos que es convención social. Entonces, esto plantea dos cuestiones. Una, ¿cómo se llega a un pacto social que consensúe las leyes? Este es un tema propiamente filosófico, de la política, de la ética. Y dos, ¿cómo se forman psicológicamente las estructuras reguladoras de pensamiento, sentimiento y acción individual? Es decir, ¿cómo un individuo llega a tener una regulación de sí mismo? Y en ese punto coinciden los dos libros que hoy presentamos, ¿no? El gobierno de las emociones, es decir, ¿cómo lo gobierno? Y desde el punto de vista evolutivo, desde qué estructura de regulación gobierno mis emociones. Si yo me regulo de manera anómica, pues mis emociones vendrán reguladas por los deseos, por los impulsos, por las necesidades, pero no tendrán en cuenta, como decía en la primera cita Damasio, no tendrán en cuenta las necesidades y los sentimientos y los deseos de los demás. Y, naturalmente, ahí, pues ya podéis imaginar que en un caso extremo, eso lleva a la sociopatía. Es decir, a un comportamiento totalmente centrado en mis necesidades y deseos que no contempla las necesidades y deseos de los demás. En ese momento, me viene a la memoria, el otro día, en una pareja, había un, en ese caso el hombre, había un hombre que era el hombre de la pareja, el cual, ante las expresiones emocionales de la mujer, que hablaba de cómo se sentía dolida por su manera de tratarla, él decía, vamos a ver, si yo voy al metro de Tokio y me meten allí embutido como una sardina, nos estamos pisando y apretujando a todos, yo no soy responsable del dolor del otro. El dolor del otro es del otro, yo no soy responsable. Muy bien. El metro de Tokio es una situación impersonal, donde yo soy una pieza más de esa lata de sardinas, una sardina más dentro de la lata, nos ponen todos apretujados y a lo mejor nos molestamos unos a otros, pero yo no he escogido molestar a nadie. Es una situación impersonal, donde yo no tengo una relación de tú a tú, como decía Buber, Martin Buber, yo y tú, no tengo una relación de tú a tú, como tengo en la pareja, porque la pareja no es una relación impersonal, es una relación interpersonal, es una relación de yo y tú. Entonces, el dolor que yo te causo no es tu dolor solamente, es mi responsabilidad causar este dolor, porque yo percibo el dolor, porque yo me doy cuenta del malestar y no puedo, de alguna manera, decir, ah, pues es tu malestar. Bueno, la expresión que decía él era, jódete, ¿te duele? Jódete. Naturalmente, una persona que se regula en las relaciones interpersonales con el jódete, si te duele, es una expresión que es totalmente sociopática. Y no es para nada socionómica, o sea, no se regula teniendo en cuenta al otro. Yo me estoy enrollando y eso no sé ni lo que dura, ni... Bueno, pues eso, la primera pertenece más bien al ámbito de la filosofía y la segunda es una cuestión estrictamente psicológica, que plantea la dimensión evolutiva a través de la construcción de neostructuras. Como el ser humano nace en un contexto social que le es indiferente, pues va a desarrollar sus estructuras de regulación en función de la sociedad donde nace y de la época donde nace y de la familia donde nace. Entonces, aquí, antes de entrar, que no voy a entrar, porque entonces habría que leer el libro, y no pretendo eso. Sí que sería bueno que lo pudiéramos compartir, ¿no? Pero eso vendrá después si a la salida a alguien le interesa el libro. Pero aquí voy a hacer una pequeña referencia a los libros de autoayuda. Se ve que eso de la autoayuda ya viene de muy lejos. En la época, por ejemplo, Cicerón, a quien se le murió su hija Tulia, pues leyó, estuvo en un proceso de duelo muy importante y leyó las consolaciones, diversos libros de consolaciones que existían y incluso él mismo escribió uno, porque se ve que a los que leyó no le convencieron y escribió uno. Por desgracia, se ha perdido el libro de Cicerón de las consolaciones, a pesar de que en su época parece que fue bastante valorado. Pero luego él se dio cuenta que no hay consejos para el dolor. El dolor es un proceso que hay que vivir, es un proceso que hay que pasar, es un duelo. Bueno, pues todos los autores, digo Spinoza y Hume cargan precisamente contra este tipo de libros que en su época escribieron sobre todo los estoicos y que hoy día tienen una gran difusión desde libros que repiten lo que decían los estoicos a otros que hablan del magnetismo universal y de la energía y todas estas cosas, porque decía no son las máximas de los filósofos sino la ejercitación en el conocimiento de uno mismo, el conocerte a ti mismo y la propia formación lo que ayudará a templar las pasiones y a vivir bien con ellas. Otra cita, esta la he tomado del libro de Victoria, me ha hecho especial impacto porque es de Rousseau cuando dice el hombre social siempre fuera de sí solo sabe vivir en la opinión de los otros y por decirlo así solo del juicio de ellos extrae el sentimiento de la propia existencia. Esta cita nos habla claramente de cómo la persona se regula la persona que se regula a través de los otros en la teoría del desarrollo moral esto se lee como heteronomía si es la norma o socionomía si son las relaciones interpersonales. O sea, lo que quiero decir con ellos es que dentro de la filosofía hay muchos conceptos que precisamente se recogen en el modelo del desarrollo moral como el concepto de heteronomía como el concepto de anomía aquí el otro día estamos hablando si llamarle anomía o anomía porque pero claro si es heteronomía porque tiene ser anomía y si es autonomía porque tiene ser anomía no es autonomía sino autonomía pues anomía estos conceptos están en la filosofía entonces los que yo he añadido son los de socionomía porque eso no estaba en la filosofía y el de pronomía que es el estadio diríamos primario en que el ser humano se encuentra al nacer en este mundo. Esta es otra cita del libro de Victoria donde se dice el autogobierno no se orienta de acuerdo con opciones abstractas del bien y del mal sino que consiste más bien en una pragmática en un ejercicio para conseguir un ánimo equilibrado a base de aprender de la propia experiencia encajar las adversidades aceptar el orden de la naturaleza darse cuenta de los propios límites eso es un proceso de terapia eso es un proceso de de aprender a regularse por sí mismo a partir de la propia experiencia y aquí pongo en un esquema para las personas que no lo conozcan pues el las fases del desarrollo moral que son las que antes he citado de prenomia prenomía anomía heteronomía socionomía y autonomía y luego todo el libro está estructurado en función a este concepto la conciencia moral se desarrolla siguiendo unas fases equivalentes en cierto sentido a las a las fases piagetianas del desarrollo cognitivo en ese desarrollo puede haber déficits que pueden dar origen a los trastornos de personalidad y segunda parte una vez constituidas estas diversas estructuras pueden existir entre ellas conflictos de regulación que llevan entonces a los trastornos ansioso-depresivos o sea que a partir de esa concepción se intenta explicar la psicopatología en dos dimensiones una la evolutiva que tiene que ver con los trastornos de personalidad y otra la estructural que tiene que ver con los trastornos ansioso-depresivos de la transgrandes intensivos y antes de la te